Hay un deseo que tú y yo compartimos, que tu familia sea próspera y feliz. Campeche es nuestra responsabilidad y es nuestra familia. Ver al Estado crecer con paz y tranquilidad es el propósito de todos. Trabajando con amor y constancia lo vamos a hacer realidad. Feliz Navidad y próspero año 2016. Felicidades.